Hola, mi amiga Mimi, que está con nosotros. Bienvenida, Mimi. ¿Cómo estás? Hola, Mimi. Tanto tiempo, bebé. ¿Bien? ¿Bien? Sí, muy, súper, súper. ¿Vos? Yo, bárbaro. Mejor momento. ¿Vos estás contenta? Yo estoy muy contenta. ¿Vos? Muy contenta. Perfecto. Ahora vamos a hablar mucho. Ahora vamos a hablar del tema que te competé. Y está Valeria Aquino, ex del polaco, que después te quiero preguntar, Mimi, también qué pensás del polaco, Silvina Luna. Sí, la conozco a ella, ¿eh? Vi que estaban chusmeando. De los principios. De antes ella quedé embarazada del polaco. Yo fui que le dije a ella, ah, para mí tú quedé embarazada en dos meses. Y así fue. Ah, vos sos bruja. Como Moria con Carmen. Más o menos. Vos sos bruja y te veías venir lo de Fede y Laurita. Sí, también. Y aparte le tengo un mensajito a tu querida angelita, diablita. ¿A quién? Franchini. Franchín. La mamá de toda la zorra. ¿La qué? La mamá de toda la zorra. ¿Con qué? Acércate a la boca, esto que es un micro para mí. Es la mamá, la mamá de la zorra, la mamá. ¿Por qué? ¿Estás enojado, Franchín? ¿Quiere que lo cuente ahora? Sí, por supuesto. Ah, perfecto. No, nada. Vi que la querida amiga Franchín había puesto un tuit. Obviamente yo sé que fue para mí. Hablando de los swingers. Como de que una persona que critica a Laurita es swinger. Yo sé que fue por mí. Porque ya en la torre hace, no sé, alguna semanita había retuiteado que le habían puesto que yo era swinger con Luciano. ¿Y son swingers? La retitió, ya no la retitió, yo sé que ella lo puso por mí. Lo de que, bueno, como que yo soy una chica swinger y ¿qué yo hago hablando de Laurita? ¿Por qué te hiciste cargo? Porque yo sé que fue para mí, porque yo no fui... Porque ellas son socias, trabajan con... Espérate, yo no fui swinger, yo sí fui a un swinger en el año 2008. ¿Con Luciano? Y quiero que sepan que la gente es de los swingers, pero no intercambio pareja, no hice nada. Fui de curiosa que un swinger es un boliche. ¿Pero con Luciano o sin Luciano? Con Luciano. Ah, fueron los dos a ver. Fue con mi novia, es una boba lo que puso, como, o sea, comparando eso con lo que hizo Laurita, que fue muy de zorra, ¿ok? Que eso sí fue muy de zorra lo que hizo, pero luego de, yo voy a un swinger con mi marido, sin intercambio de nada a nada, porque no, no... Y si lo hubiesen hecho, cosa de ustedes también. Exacto, o sea, que me parece una burra lo que dijo. Tremendo. Tan ching, es lo peor. Encima, no vamos a hablar de los mil muertos que esas mujeres tienen en el placar. Mil. Sigo teniendo código, porque si hablo... Yo pensaba que eran más de mil. Si hablo, te mato, soy cosa de los camarines, cómo se la volvía. Tremendo. Dale. Entonces que no me busque, porque me encuentra. Arranquemos ahora. Vengo muy chifita, estoy en unos días medio complicados, así que... ¿Por qué? ¿Por qué está mala, Mimi? Y vengo un poco saturada. Saturada. Estás un poco hinchada. Me mata tu pelea con Francine y yo me encanta. No, pero Francine es una ridícula. ¿Cómo me va a poner? Va a comparar lo de Laurita, que fue de zorra, con que yo fui a un swinger hace mucho tiempo con mi novio. A ver. Pero Laurita no es. Encima, quiero que sepan que la mujer de los swingers tiene más código que las mosquitas muertas, porque por lo menos te hacen así y te topan y te dicen, y puedo... Pero no es mosquita muerta. ¿Puedo tocar la flautita de tu novio? La flautita. Pero ella se hace cargo, no tiene problema. Está bien, pero que no me agreda del lado de los swingers. Yo me perdí todo. Es una estúpida. Me perdí el swingers, me perdí. Un besito, Franchi, burrita. Digo que la querés. ¿Qué te parecieron las imágenes de Fede y Laurita? Te voy a preguntar enseguida. En un minuto nada más quiero tu evolución.